bueno mira en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un cinturón o una correa en la tela de la misma prenda que hemos acabado de hacer en este caso hice un pantalón en esta tela y la cliente me sugirió que le hiciera una correa pues entonces mira para ello se necesita obviamente la tela y una una riata yo le llamo la riata o bandrol es algo así tieso que se forra con la tela y se forma una correa en este caso más o menos la correa va a tener de ancho 4 centímetros pero qué sucede que esta tira o el bandrol o la riata como le llame cada uno es un interlón grueso pero ya viene así a medida así lo compramos en las cacharrerías a la medida que cada uno lo desee en este caso la correa debe quedar más o menos de 3 y medio 4 centímetros de ancho entonces es este esta tira tiene tres y medio la villa puede ser cuadrada o puede ser redonda cada quien elige de acuerdo al gusto y también puede ser en plateada o bueno eso vienen varios colores y en varias presentaciones bueno cada quien elige a su gusto en este caso yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer en esta con esta hebilla redonda esto tiene tres y medio y la villa tiene 4 porque la diferencia porque en el momento de forrar con esta tela al forrarla qué sucede que nos va a quedar muy grueso si no va a ser se nos va a incrementar la medida entonces si lo ponemos de la medida exacta entonces nos va a quedar más difícil para entrar la correa y volver a pasar la otra por este lado entonces por ende tiene que que estas esto tiene que ser un poco menos ancho que esto tiene cuatro y esto tiene tres y medio qué medidas vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta que vamos a doblar una patica más o menos de esto de 5 centímetros vamos a doblar a partir de ahí de esa medida entonces vamos a medir lo que el contorno de cintura que tiene la persona a la cual le vamos a hacer la correa entonces en este caso la persona tiene 68 de cintura entonces por ahí vamos por acá ya tenemos un punto acá son 68 ahí dan los 68 entonces a partir de ahí vamos a programar unos 3 a 4 broches hacia adelante entonces ahí día 3 centímetros a partir de ahí entonces marcamos 1 2 y 3 broches más a partir de acá antes quería otro y aquí otro y antes de la medida exacta le vamos a marcar otro hacia el lado contrario le marcamos 3 entonces más o menos esto tendría que tendría ojaletes de 1 2 3 4 5 ojaletes y calculamos que nos quede una punta entonces la tela ya está exacta no más o menos vamos a cortar por ahí esto es lo que nos sobra cortamos por ahí si tenemos que tener otra tijerita para cortar cosas así duras para que no se nos dañen la tijera de cortar tijerita entonces más o menos la chica tiene 68 de cintura y lo que vamos a necesitar para hacer una correa más o menos de esas medidas el total serían 97 o 98 más o menos ustedes dependiendo la punta que quiere que le sobre al final no porque a veces si nos nos queda mucha punta pues se va a ver muy feo entonces es más le podemos promediar que a partir del punto exacto donde dan los 68 le podemos dejar 20 centímetros nomás a que no nos quede tan larga la punta entonces cortamos acá ese pedacito si es como para que ustedes tengan una idea yo compré ahí un poquito más de un metro pero igual si pueden comprar la medida exacta pues también lista entonces ahora la vamos a forrar pero como lo vamos a hacer entonces vamos a la máquina listo bueno listo entonces ya teniendo enhebrada la máquina con el color receptivo vamos a cerrar la tela para llevar la medida exacta entonces ponemos aquí pueden poner la misma randa o riata o anrol bueno cada quien como le llame espérenme le emparejo acá bien y vamos a iniciar a coser entonces mira ustedes pueden ir cosiendo por todo el orillito del del bandrol bueno así doblan bien por la mitad y van corteando van acomodando y van cosiendo vamos a ver que quede bien planito mira doblan esto bien por la mitad no es que esto va dobladito así no se vayan a confundir lo que estoy haciendo entonces que hice yo esta tira esta tira va el doble del ancho es decir que esto tiene tres y medio entonces yo lo saque de nueve mira el de ancho de nueve y medio más o menos la saque para que nos quedara de costura nos quedara la costura si eso más o menos en la tira por el largo que cada una requiera y también dependiendo del ancho porque estos cinturones estos se pueden hacer desde el más delgadito de uno y medio de dos de tres de cuatro bueno a eso hay unas medidas también anchas de seis de ocho eso ya es el gusto de cada quien y también dependiendo la villa entonces aquí vamos a dejar tres centímetros y medio antes de la punta y vamos a hacerle aquí un terminadito que nos quede bonito así en diagonal vamos a coser ahí en diagonal así y ahí cerramos si si lo prefieren lo pueden cortar antes si le pueden hacer esa 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 forma antes no mira porque tenemos que tener en cuenta que esto le vamos a hacer una punta así en diagonal esto viene acá recto entonces usted lo coloca más o menos así en diagonal bueno yo lo voy a marcar aquí con el con el metro pero ustedes lo pueden hacer allá con una reglita así en diagonal lo cortan para que el cinturón nos quede con una puntita como una correa así acá nos dio exacto entonces si lo hacen primero pues listo se vienen y de una vez lo cierran ahí ya listo lo cortamos por ahí le cortamos acá la puntita para que al voltear no nos quede grueso y se deje voltear mejor acá recortamos con los sobrantes listo entonces ahora vamos a voltear esta tira con un destornillador ustedes tengan miren vamos a voltear chau chau con un destornillador alfilercito o una aguja, sí le vamos a sacar esta punta. Le vamos a ayudar para que esta punta no salga. Por lo que la tela es gruesita, no se facilita que salga inmediatamente, toca ayudarle. Entonces listo, ya teniendo ahí la tira volteada, entonces vamos a poner a meter esto, pero entonces vamos a mirar que en esta dirección vamos a meter el bandrol para que nos quede la punta como corresponde, en el sentido que corresponde. Entonces vamos a encajarlo acá, de tal manera que vaya entrando, mira, lo vamos a hacer como, a volverlo como una canoa así, un poquito, para que vaya entrando fácilmente. Pues es de una manera como muy casera de hacer las cosas, ¿no? Yo sé que hay formas, pues, hay personas que tienen formas más prácticas, pero esta es una forma de que sí, en la casa si le hacen un pantalón a su hija y de pronto ella dice, ah, yo quiero que me haga una correita de la misma tela, ponerle una villita que a mí me guste, bueno, sí, entonces ustedes en sus casas lo puedan hacer sin necesidad de complicarse en la vida. Siempre y cuando tengan una máquina como cerrar, igual también se puede hacer pegándolo, ¿no? O sea, con pegante van pegando la tela, la unen y después hacen esto mismo, lo forran, ¿no? O sea, hay varias formas, yo les enseño mi forma, ¿no? Es una manera que nos ayuda a poder darle un toque especial a nuestras prendas, las que realizamos en nuestras casas, le damos un toque personalizado. corto. Recuerden que lo que ustedes mismas hacen es único y son muy originales porque la costura quede bien a la orilla porque ahorita enseguida vamos a hacerle un pisado. Entonces por eso necesitamos que la costura nos quede bien acomodadita en el orillo del bandrol, junto con la costura, ¿no? Se nos desacomoda y pues obviamente no vamos a tener los resultados que queremos. Entonces acomodamos todo, empujamos bien la punta aquí, nos quede bien acá firmada la punta. Y mira cómo nos ha encajado de bien. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, ya teniéndolo ahí. Entonces bajamos un poquito acá y le cortamos por ahí un centímetro y medio, más o menos. Para poder que nos dé espacio para voltearle esta punta así hacia adentro para que nos quede guardada la costura. Ahí. Guardamos la costura. Esta tela como es un poquito gruesita, no es de las que se deja acomodar así fácilmente, que se quede quieta ahí. Tocas ayudarla, empujarla ahí. Cortar lo que nos sobra ahí de ahí, bueno lo que nos salta ahí. Y le hacemos un remático acá. Y siempre ayudándole, ¿no? Listo. Listo. Entonces vamos a girar y le vamos a hacer un pespunte por todo el orillo. Por todo el orillito vamos a hacer un pespunte. Ahora llegamos bien a la puntita. Giramos la tela y seguimos. y por este lado lo mismo ya teniendo pisado nuestra correita ahora vamos a ponerle la hebilla como vamos a poner la hebilla volteamos porque el derecho es por donde nosotros pisamos mira la hebilla tiene un derecho entonces esto tiene que quedar así entonces por esa razón tenemos que poner meter el cinturón por acá y más o menos a 5 centímetros como lo habíamos dicho antes le vamos a hacer un huequito a 5 centímetros en toda la mitad entonces ya marcamos acá en toda la mitad del ahí acá vamos a hacerle un hueco aquí porque por ahí debe pasar la puntillita que trae la así ahí ahí mete la hebilla por allá salió ahí tenemos agarrada la hebilla entonces aquí en este lado vamos a hacerle un remate una cosa ustedes le pueden hacer un remate aquí con la máquina o se lo pueden hacer a mano o le pueden pegar un broche ahí bueno yo lo voy a enseñar como lo hago hay varias formas siempre digo hay muchas formas pero hay personas que lo hacen de diferentes maneras entonces cada una se acomoda de acuerdo a su necesidad hacemos doble remate para que nos quede bien ajustadito ahí pasamos dos veces la costura nos quede bien rematado si mira como esto es del mismo color el hilo ni se nota le pasé dos veces para allá, para acá y no se nota si es en alguna tela que se note mucho pues entonces solamente es en remático al final al empezar y al terminar ya bueno entonces ya tenemos ahí esto pegada a la hebilla entonces volvemos a vamos a rectificar la medida de la cintura a partir de donde está la puntillita de la hebilla vamos a marcar exactamente la medida de la cintura de la persona a la cual hacemos en este caso la persona tiene sesenta y ocho eso quiere decir que ahí va a ir uno jalete y a al lado va a llevar otro jalete corremos de acá si puedo mover de acá de acá de los donde nos dio sesenta y ocho vamos a poner tres centímetros hacia este lado para poner otro jalete y hacia este lado le ponemos los jaletes que cada una quiera puede ser en este caso le voy a colocar tres más dejando de separación tres centímetros marcamos los otros jaletes en total aquí sería uno dos tres cuatro cinco jaletes uno que queda exactamente donde es la medida los otros pues son como por si se engorda o se algaza un poquito la persona bueno le sirven como a dos entonces acá vamos a hacer un huequito con esto yo le hago un huequito usted lo puede dejar con un punzón o una puntilla bueno con lo que cada uno ahí con la punta de la tijera ya así lo hacemos en todo y vamos a a buscar el hojalete para ponerle acá para que ustedes vean como lo hago yo bueno mira entonces ya teniendo la villa pegada todo ya marcamos acá es donde van los jaletes aquí ya pegué uno pero ya les explico como voy a hacer el resto este es el hojalete principal donde va metida esta puntillita entonces que hojalete tengo es un hojalete que viene así de esta manera y tiene que caber obviamente esto no tiene que ser así para que le encaje tenemos que tener en cuenta porque hay de varios o sea diámetros de 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 anchos y por ende tenemos que tener en cuenta bueno entonces mira como les decía que esa forma de hacer mi correa o la correa de mi cliente pues si lo hago aquí muy manual pues que es una no obviamente si vamos a hacer cantidades obviamente tenemos que usar formas de que eso nos rinda y bueno hacer las producciones muy rápidas entonces mira así está la villa el hojalete tiene que verse por el derecho acá ya tenemos aquí ya habíamos esto hecho el huequito si ya tenemos marcadito pero si aún no cabe el hojalete entonces lo abrimos un poquito más esto se puede hacer obviamente con un troquel que hay especial para eso en las fábricas lo tienen y bueno muchas señoras lo tienen también en la casa hay unos que son grandes hay otros que son pequeñitos si lo tienen en su casa es perfecto si no pues lo pueden hacer como yo les estoy enseñando tenemos que acá tener paciencia tenemos que empujarle duro lo podemos ayudar aquí con con este que tiene puntita si no no podemos abrirlo a la carrera porque si no también si nos queda muy grande entonces el hojalete se nos pasa y dañamos el cinturón o la correa entonces lo ponemos ahí lo ayudamos a bajar con esto y ya ahí ya salió mira yo traje este banquito que está por allá en el patio lo tenemos para subirnos para alcanzar las cosas y pues también a veces me sirve para para las cosas de la maestría como para darle golpecitos que no tenga problemas por ejemplo mire tengo un destornillador así o pueden utilizar un destornillador de estrella que sea más o menos así anchito para que logre acomodarte ahí mire por acá se nos ve así en algunos hojaletes traen una traen una arandelita para que él se coja mejor entonces acá con esto lo vamos a ayudar con un destornillador o cosas así le ayudamos para que para que esto se voltee y se coja hacia el cinturón y ya esto es que lo tenemos así entonces con el martillo el martillo también está por allá en el patio pero no le utiliza para le acabamos de asentar bien entonces ya nos queda así y por acá se ve así ¿cómo les parece? muy casadito muy manualito pero pero se ve chévere y así hacemos con todos los otros hojaletes bueno mira entonces aquí ya tenemos pegados los hojaletes así se ven por el derecho y así se ven por el revés no queda nada mal ¿verdad? entonces así de que no hay excusas se pueden hacer las cosas manualmente pero se logran resultados maravillosos mira esa es la correa la correa la correa la correa entonces ¿qué